Hola hola chiquitas que tal, acá Riuke en un nuevo video de análisis de partida Gente, este, me están llenando la bandeja de análisis de partida Así que, que toca hacer videito, toca hacer videito y por lo menos unos 4, 3 análisis Vamos a sabería, nos quedamos la vez pasada, aquí nos toca analizar a Josué Pro Que se ha metido en una partida contra Vigilante Me he estado de cuenta, estaba revisando porque estaba buscando la partida Antes de empezar a grabar, este, mira, acá tiene una partida contra mi Y me ha ganado, pero esta partida la ha sufrido, para ganarme la ha sufrido Porque dura 35 turnos, que paloma no, para ponerle favoritos A RTChomp que también es un streamer, le ha ganado, pues a RTChomp todo el mundo le gana Así que no, al Arceus igual, este de aquí de Allagros, esta si merece estar acá Al Exynos igualito, otro más del montón Este Demon también es Gota, ojito, cuidado Tiene buenas partidas El Super 1-7 es rataz el man W7 es bueno, este es buenísimo Si juega, por lo visto, el Josué Pro juega bien, ah Juega muy bien, porque a todos, miren como saca nivel y sigue ganando, no Pero mira, acá abusa, peón, ya que le ha jugado a Donato a nivel 1 Vamos a ver esta de aquí ¿Le ha jugado a nivel 1 o le ha jugado a niveles normales? Para que se haya rendido a Donato O le sacó el zorro, no le ha jugado a nivel 1, pero como le sacó el zorro, dijo no, Donato dijo no Yo por aquí no paso, dijo y se rindió Bueno, vamos a ver de una vez la partida Antes que se, que se me haga larguísimo el video y se me haga aburrido Y deje de grabar A ver Vamos a ver, como, como, no me sorprende Vale Zorro al medio, esa es una buena jugada En mapas grandes el zorro sacarlo de primer turno es buenísimo Ya que te da mucha versatilidad En mapas chicos el zorro siempre se saca de último Vale, vigilante contesta con un zorro Y un Mordero No voy a ver los niveles, los niveles los voy a ver después A ver si no me interesa ver niveles En el early game, ya sabemos que el vigilante le saca nivel a José Pro Así que Estar viendo los niveles ya me parece algo de De malas Uy, lo que yo hago ahí es sacar este Alnoxus y lo pongo en medio Ya que al ser volador en ese mapa ayuda mucho En ese mapa, en este mapa de aquí ayuda mucho a los voladores Y los que te lanzan ataques Los que traspasan muros Los que te pegan así de cerca No son muchos No es muy bueno Un par Pero si tienes a muchos que atacan así de frente Es complicado Vale, el zorro chapa la parte del medio No lo mata Está abusando de su nivel Ya que en el juego normal Quito 600 con mi zorrito Y con este 400 son 1000 Y este man tiene 1000 Pero su zorro de vigilante está chiquito Está 12 Mi zorro está nivel 14 Y mi gato quita 400 Su gato ahí está 390 Por eso que abusa puede en su nivel Y pone el zorro en medio No sabe que no lo va a matar Uy, saca su Su Fairean Es buenísimo En este mapa también es buenísimo Porque Te ayuda a controlar mucho la zona Te ayuda a formar muy pasivo Vale, acá tiene que empezar a sacar Este Fobias Mecánicas Para poder matar a ese Smiley Porque si no le viene Va a ser lo que Le ven en gana Vale Suficiente con el Oculus creo Ah Suficiente con el Oculus Y Yo que hice un Casobari Para matar a ese Smiley Si va a empezar a sacar Más fobias mecánicas Le puede hacer un counter ¿No? De sacarle algo Algo que haga daño A mecánicos Es un eléctrico Vale Me gusta esa jugada Es arriesgada Ya que El Smiley va a envenenar Se va a poder llevar Por ejemplo Al trampero Pero De ahí que va a ser el Padlet Tiene que sacar otra fobia Más que fue con el Padlet Porque si no El Padlet va a ser inservible Solo para sacar este Un Smiley Y encima que El fobia Del enemigo No va a mover en un turno ¿No? Si no va a ir Desgastando ese producto Eresivamente Vale José Pro está abriendo todo el mapa ¿No? Mayormente por su trampero Por eso está abriendo todo el mapa Con ese Vale No se me hace una jugada A God Esa de ahí Pero Pero Ya se lo que se puede ¿No? Ahora lo único que voy a poder hacer Es a esa A ese trampero Ponerlo en En la curación Y ya está ya Con el gato Con el gato Mata ese Smiley Con el gato O sea Los dos mecánicos Y el gato O no saca el gato Tiene para sacar un Hard Cannon Y con el Hard Cannon Le daría dos golpes Vale Saca a Tractor Vaso También tiene a Tractor Con razón Con razón Le anda ganando los pros Gente a Tractor Está rotísimo A Tractor Está igualito Que aquí era rotísimo Solo que a Tractor Vale 6 Nada más Y a ti lo que te interesa Es pegar en área Dañar en área Está bien Muy bien Muy bien José Aprovecho mucho Ese Atractor Que ya te ve a ti En top Top 10 mínimo Con el Atractor Subiendo poco a poco Vale Ahí está muerto El Smiley Ya Ya no tiene nada que hacer ¿Se da el juego O no se da el juego? Yo creo que está bien Me voy a bajarle uno Porque ya Ya me sé Ya como 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 pasa Estas cosas Está muerto Sobre todo Si arriba Este es lo malo Que les dije De que si va a empezar A sacar mecánicos Le va a sacar uno Que haga daño eléctrico Si ya Se va a poner A complicar La partida Son 470 No Le hace más daño De lo que cura Ese es milita Buen nivel A por lo menos Nivel 3 Y nivel 14 Bien Lerratic Ya Alerratic Lo va a matar De una Alerratic Lo va a matar De una Porque El Erratic Este tiene muy poquita vida Para ser un tanque Tiene muy poquita vida Con el atractor Le jala una vez Y de ella Que peguen 3 phobies Nomás ya se lo matan 3 phobies Acá 800 con 2.400 Ya de ya Para uno Pues Si le quita 400 de daño Pero si le quita 500 de daño Son mil Dos ganos Muy fácil Se van a tirar Le derratic Aunque tiene Paddles Va a ser una combinación Del paddles Con el Con el Gonzo Gonzo Pero no va a llegar A matar a nadie Va a quitar Harto daño Si Pero no va a llegar A matar a nadie Aquí lo malo De vigilante Es que se está echando Para atrás Está esperando Que se muera La La Fire Ant Pero la Fire Ant Está aprovechando Cada Cada segundo Pondiendo sus trampas Y esto le va a jugar En contra Después Cuando se quiera Acercar Vigilante Le va a caer Trampa En todo El lado Así que Ojito Cuidado Ojito Cuidado Y está Controladísimo El mapa Con Super Lo tiene Controladísimo Con esa Con esa Fire Ant Y el Atractor Y acá Si quiere Puede sacar Un Un Clínico Vale Le quiere Devolverle El veneno En este Momento Vigilante No tiene Ningún Ningún Este Ninguna Fobia Que jale Gente Y esto Le va a jugar Muy Muy En contra Ya que Va a tener Que acercarse Y el Atractor Lo va a estar Esperando Y acá Lo que va a hacer Es darle Daño Al boss Y Usar El paddles Para que Avancen Y se Lo Funen Y hasta Aquí Nomás Llegó La vida De Fire Ant No Creo Que aguante Más Gente Va a aguantar Mil De Daños Lo suficiente O sea Ya lo está Sacrificando Quiere que Vengan Atacar Pero El que Vengan Atacar Se va A llevar Una Trampa Si o Si Y El Tiene Que Venir Así Ya Tiene Que Empezar A Tomar Casilla Ya Vale Lo que Se va A comer Ahí Gente Acá Tiene Que Matar Ya De Una Vez Al Voz Si Mata Al Voz Suficiente Mira Todo El Mapa Gente De Fuego Vale Zorro Ya Está Muerto Ahí Si Va Va Tener Que Matarse Al Boss Su Prioridad Es Matar Al Boss Uno Más Listo Suficiente Esto Si Ya Me Pareció Innecesario Me Pareció Muy Muy Innecesario Ah No Si Está Bien Es Que Iba A Venir Con Todo El Pad Les Iba Dar Buff Al Arrate Y El Bonzo Vale Si Está Bien Acá Ya sacó Todo su arsenal José Pro Si Se va a morir Obvio Ya El atraco Se Muere Pero Un cambio De 6 Por 7 No Por 8 Acá Se va a morir El 798 De Daño Que Tampoco Quita Su Pollo Porque Le Está Contando El Fuego Y El Veneno Si Se Lo Va a matar A Los Dos Con Ese Nomás Mata El Morder Y Con Otro Un Garrazo Un Garrazo Plim Muerto Y Acá Solamente Quede Esperar Nada Más Solo Tiene Que Retroceder Y Va a Retroceder No Porque No Creo Que No Claro El Pad Le Va Dar Aquí Uno Y Le Va Pegar Ese Y Se Va A Curar Bien Lo Hubiera Dado Acá Solo Que Le Acá Para Que Aguante Un Poquito Más Pero Yo Creo Que No Aguanta Yo Creo Que Si Se Muere Pero A La Larga Va Perder Por Rush Acá Ya Tendría Que Medir Con El Zorro Este Lado De Acá Agarrar Acá Y Estaría Suficiente Si Se Lo Mata Ya No Nada Que Hacer Acá Está Bailando GG Bien Jugado De Parte De José Pro A ver Quien Sigue Nos Quedamos En José Pro Con Vigilante Esta Palizaman Contra Shelly Horce Es el Palizaman Que Locura Habrá Hecho El Paliza Porque Si Si Envió Una Partida Es Porque Estás Trolleando Hecho Algo Shelly Horce Lo Bueno Que Este Paliza No Juega Mucho Porque Si No No Encontraría Su Partida A Ver A Ver El Paliza Don Paliza Paliza Está Viejo Gente Y Tiene La Imagen De Yacalope ¿Quién Más? El Paliza El Mismo Mapa Pero Acá Ya Estoy Viendo Que Va Haber Una Estructura Del Juego Diferente Acá Es Buenísimo El Sor No Hay Nada Que Decir Obvio Que El Paliza Le Saca Nivel Por Lo En 16 15 Tendrá Su Fobia Para Estar En Ese Nivel Vale Agresivo Este Es Agresivo Ya que Hay Un Es Curativo Y Cercano Si Le Pega Y El Zorro Una Tranquilamente Lo Puedo Llevar A Curar O Coger Casillas Sin Ningún Problem Vale Xelijor Se Está Cuidando De La Casilla Del Medio Con Ese Ejibo Pero No Sea Si Va Tanquear Porque Se Puede Ir A Curar Y Se Está Ahorrando Una Llave Saca 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 La Papa Porque Así Le Dice Al Magno Si Tu Quieres Venir A Atacarme Te Vas A Llevar Por Lo Menos Un Buen De Daño No Lo Va A Matar Pero Se Va A Buen De Daño Araña Tan Rápido Una Araña Gente La Araña No Va A Hacer Nada Porque No Mata Nada Vale Paliza Opta Por El Camino Del Rush Paliza Saca Su Atractor Gente Que Nivel Te Se Atractor Más De Mil De Vida De De Tener Si 1170 Nivel 11 Uy Está Chiquito No Bueno No Está Chiquito Pero O sea Para El Nivel Que Recién Le ha Tocado Al Paliza Recién Le ha Tocado Vale No Me Convence Mucho Ese Ese Tunder Rocks Por Que Porque Se Lo Van A Matar Muy Fácil Ya Va A Hacer Su Mil De Daño Pero Se Lo Van A Matar Muy Fácil Si Es Que También Llega A Ser El Mil De Daño No Oye Ese Peliz Agresivo Está Loco Allá Allá La Deysi Complicado Muy Tiene 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 Vale Me Me gusta Esa jugada Uy Uy Interesante Estamos viendo Un Deyaboo Uy Un Deyaboo Gente Pero Esta vez Paliza Gana Le ganan A Fire Ant El Anterior Vigilante No Pudo Ganar He visto Que sacó Glob Si Miren Acá Si 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 Miren Acá Por ejemplo Está Bien Que saque El Padless Porque Lo va a poder Usar Muy Bien Ya Sea Con S Melee O Con El Glob Se Dan Cuenta No Solamente Se Saca Padless Solamente Para Una Fobia Tiene Que Sacar Dos Fobias Que Dependan Mucho De Del Padless Porque Si No El Padless Se Vuelve Inservible Ceviche Mixto Ceviche 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 Todo Lo Vendiendo Ceviche Gente Una Vez Yo Me Recuerdo Que Le Compré Un Ceviche Ese Tío Que Así Pasó En Una Carreta Con Un Megáfono Y Venieron Una Mosca Gente Nunca Más Le Volví A Comprar Ese Man Se Imaginan Yo Cuanto Vomité Y Me Costó Como Tres Dólares Me Costó Que Son Diez Soles Baratísimo Un Ceviche Normalmente En Un Restaurante Cuanto Está No Cree No Baja De Sus Veinte Soles Que Son Como Seis Dólares Siete Dólares Siete Dólares Pero Este Mantra Lo vendía Tres A la Mitad Del Precio Pero No Depende Del Pescado Y Todo Eso Pero No Mira Ahí está Pasando Es Si Es San Gente O sea De que Es Rico Es Rico Pero Ahí Tiene Sus Trucos Se Se Mete La Mano A Los Huevos Empezo A Hablar De Ceviche En Media Partida Hoy Me Ha Provocado Pero No Me Gusta Ceviche Mucho No Soy Fan Lo Que Me Gusta Es El Caldo De Pescado Eso Si Es Otra Cosa Se Me Echó A la Boca Gente Vale Ese Es 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 Mi Ley Si Me Enfermar A Dos Caso Contrario A Lo Que Pasó Antes Que Solamente Enfermaron A La Fire Oye Pero Esa Debe Tener Trampas En Todo Lado No Cuidado Vale Es Es Mila Ya Cumplió Su Chamba Ya Su Chamba Era Enfermar Enfermo No No Mata Ese Es Bueno Ya Que No Coge Casillas Con Nueve Vidas Que Se Va Turando Por El Nivel Ya Acá Se Muere Uy No Lo Mata Vale Cuanto Quito Seguro 1400 Chicas 1400 El Mío Quita Igual Vale Uy Esta Hidra Está Jugando Muy Bien Bueno También La Acompaña El Atractor Así Que No 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 Ni Un Problem Esta Araña Le Queda Dos Turnos De Vida Acá Tiene Que Jalar Algo Porque Si No Jala Acá En El Siete Turnos Polines Se Va Poder Escapar No Jalar Nada Bueno Siete Turnos Si Vale No Es Araña Va Morir Pero Ojalá No Se Al Al Drone Acá Ya Se Me Hacía A Ver Pero Pero No Si Está Bien Está Bien Bien Porque Lo Va A Rusear Si No Vale Un Buen Daño Buen Daño Me Gusta Esa Jugada De De Shelly Horse Lo Jalo Sabe Que Lo Mata Pero Para Envenenar No Sea Sabe Va A Si va a pegar Con el Padlet Lo va a terminar De matar Con el Glob Vale Si No Más arriba Era Bueno No Quiere Que Le Pegue El Pero Lo Envenenar Se Aleja El Atractor Lo Envenenar Pero Lo Puede Curar Se Está Yendo Por El Camino De Rush Saca Más Veneno Uy No Escucho Que Esté Sonando Que Raro Vale Una Curación Y Listo Todavía Paliza No se Ha comido Una Trampa Pero No le Falta Nada Ya Ya Está Muerte El Atractor Un Cambio De 4 Por 6 Me Parece Bien Y Encima No Coge Casilla Eso Fue Un Error Ya Que Este Man No Le Va A Atacar Al Zorro Sino Que Le Va A Atacar Al Atractor No Me Días Que El Pad Ya Tiene 4 1 2 3 4 Va A Usar El Pad De Gente Se Queda Nada De Vida No Aquí Lo Va Matar Alguien Venena No Ese Palizas De Lo Queda Con Su Pad De Gente Que Bien Jugado Que Rica Trampa Pero Se Comió Una Se Comió Una El 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 No Va A Bastar Esa Fire Ya No Tiene Nada De Vida Ya Si 500 Se Va A Quedar Ya Acá Se Muere Este Si Esta Muerto También Lo Lo Mata Uy Lo Dejo Con Nada De Vida Uy Lo Puede Rushear Se Lijorse Se Va Venir Al Rush Uy Gente A Su Madre Que Tanta Buya Gente Lo Puede Venir A Rushear Si Pero Ya No Ya 2000 Acá Le va A Quitar 1000 Ya Perdió Ya En Este Por Que 30 Sisto No Se Que Pierde A Ver 900 800 900 Lo Mata Este De Aquí 800 700 Lo Ese Palizo Burlándose Del Rival Este Aquí Lo Mataba Estos Dos Aquí Lo Mataban Y Este Glob Lo Mataba Este La Se Larga El Paliza Creo Que Ni Cuenta Se Dio Acá Cogió También Casilla Que Va a Ser Xelicorce Se Va A Rendir O Se Va A Llevar Al Tickles A Que Muera No Se Resiste Se Resiste A La Derrota Gente Bueno También Se Corazón Se Queda Con 940 De Vida Ese Padre Lo Ajo Muy Bien Ah Ni Está Nivel 7 Ese Paliza Se Lo Que A Fe Acá Puedes Coger Casilla Con Nada De Vida Lo Voy A Dejar Si Y Sería Suficiente El Glob God Gente Y Se Lo Lleva Y Lo Lleva Que Se Muera Su Tractor Todo Por Gastar El Turno Nada Más GG Bien Acá La Diferencia De Aquí Con La Partida Anterior Es Que Paliza Usó Bien A Su Padre Y Estaba Chiquito Ni Si Estaba De Un Nivel Como Para Que Si Estaba Roto Rotísimo Vale Trasgo José Pro W7 Ya te analizamos José Pro Está La Nator Bueno Este De Acá Lo Dejar Para Para El Final Así Que Me Alcance El Tiempo Pero Vamos Con Los Nuevos Está La Nator Contra Crack Casey Le Sacaba Nivel Es Esas De Ahí Las Que Te Dije Este José Pro De Repete El Directo El Domingo Es Directo Así Que Esas Las Dejo Para Ahí Está La Nator Hoy Lo Tenía Agregado Hasta La Nator Me Cuentan Crazy Casey 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 Que T No 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 Gusta Esta Jugada Sorre En Medio Mapa Chico No Me Gusta Porque La Larga Te Va No Te Va A Servir El El Zorro El Mapa Chico Se Utiliza Para Para Sorprender Vale Ese gato Se Puede Ir A Curar O Si Quiere Puede Ir A Pegarle Un Guantazo A Ese Zorro Cualquiera De Los Dos Provinir A Curarse De Segundo Terno Está Bien Ojo Que Estar A Ternito Tiene Su Zorro Pero No Lo Lo Sacado De Inicio Lo Va A Sacar Después Y Van A Ver Que Va A Salir Mejor Que Sacarlo Al Nada 12 Y Listo Es Esta Posicionada So Gente Ya Para que El boom Agreglo Venga Sacar Y Va Ser Bien Complicado WTF Gente El boom Siempre Cuando Cuando Disparaba Su Cabeza Salía Confetti Un Uy Reci Reci Me Me He Dado Cuenta De Eso Miren Confetti Están Viendo Siempre Salía Uy Que Raro Que Raro Muertísimo Desorro No Quiere Comer Se Siente Daño Más No Sea Yo No Lo Curaría 698 Bueno No Sea No Se No Se No Se Bueno Si Si Creo Que Está Bien Bien Curado Vale Según Males No Va Poder Atacar Pero Se Va Posicionar Que Eso Es Lo Malo Uy Uy Va A Sacar Al Gogot Va A Sacar Al Gogot Se Viene Lo Chido Vale Si Acá Quiere Matar A Ese A Ese No Hay Ni Un Problema Esta La Neito Le Dice Te Reto Que Venga Unas Por El Te Va Hacer Un Cambio Uno Por Tres Se Viene Lo Chido Oye Ayer Estaba Viendo Videos Que Habían Subido De Mí O sea Si De Partidas Y Misha Subió Una Partida Mía Contra Feber Y Feber Me Ganó Pues Y Esa Partida Gente Yo Le Saqué Un Grelien Estaba Trolleando Yo Le saqué Un Grelien O sea No digo Que esté mal Que me hayan ganado Ni nada de eso Sino que me da risa Porque creo que Para que te suban Una partida en Misha Tienes que Pedirle Tengo una partida Acá Acá Yo estaba trolleando No Pero Lo sé Si Me jugó Bien Me jugó Bien Me jugó Bonito Porque me sacó Akira Y me sacó A Gente Habrá verdad Hablando sobre el tema De Akira Ahora cuando me sacan Akira Y ya no lo veo Tan 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 Una partida Fatal Como lo veía Antes Porque tengo El Akira Y con esto Yo confirmo De que De que Como se llama De que Es cierto Gente Cuando a ti Te tocan Fobies Que tú quieres Tú el juego Ya lo ves distinto Y ahí voy a escuchar Mi win rate Cuando saco Akira Es casi del 90% O sea Es casi Difícil que pierdas No menos que el rival Me saque el nivel Lo también tengo Un Akira Más atractor Allí recién pierdo Bueno Regresando al tema Del video Que me subieron Me dio risa Porque yo saque Un Grelia Saque Fobies patrolear No para jugar En serio Porque no me acuerdo Que estaba haciendo Y se estaba aburrido Creo Pero Bueno Así pasa Cuando sucede Porque Alguna vez Hopper ahí También me voy a jugar Así en modo troll Y lo voy a ganar Y lo voy a subir Todo chill Vale Crazy Casey No le bastó Gente El chat No es malo Pero tampoco es bueno El chat Es normalito El chat Tiene mucho control Gente Si el chat Quitar más de 700 Ahí sí Pero el chat Quitar 500 Hasta 600 Máximo Miren Nivel 17 666 Y aún así Está la neid No le ha podido Voltar Bueno no le ha Voltado la partida Sino que le ha Ganado la partida No Lo sacó Su hermano Formándole Hace 1100 De daño Al corazón Y eso es una buena jugada De poner el stabio Ahí para que Para que Como son Para que El globe No lo encierre El chup Y se vacila Todavía Y por eso Sacó a este man De acá Para poder empujarle Si es que lo tragaba Bien jugado De parte Está la neid Ahora No a mil Nada Hace contra jugadores Que le sacan nivel Que nivel era el man Me interesa Gente Porque Uy se la neid Está en línea 82 Y tan Tan roto Mucha gente Nivel 17 Yo no tengo Ninguna folla Nivel 17 Y eso que estoy 93 Mi folla Más altas Son estas De 15 15 15 15 15 16 Mi grave Deer Pero de ahí El resto 15 15 Es lo máximo Que yo tengo 14 ¿Por qué está acá? 16 También está de acá Por 17 Complicado ¿Ah? Esta partida Es para el live Estela Nator Kevin Kevin Contra Sergio C18 Kevin Contra Sergio C18 Kevin No lo tengo Agregado Lo eliminé No me acuerdo Por qué De los sub Siempre me lo voy a acordar Gente ¿Qué fue? Este es acá Este es ¿no? No O sí Sergio C18 Sí, sí Sí, sí Sí Este mapa Me gusta Gente Acá mi Akira Hace jugadas Jugadas God ¿Saben por qué? Porque yo Cuando saco acá Mi Mordor Wind Lo llevo acá Para que coja esta casilla Y siempre viene A poner fobias acá Para defenderlo Y yo saco a Akira Y si se queda A defenderlo Jalo Para el hueco Me da risa Porque es una buena jugada Y mi Akira Está chiquito Gente Yo lo uso Desde que Estaba nivel 1 Lo he usado Y ahorita Ya lo tengo en nivel 7 Creo 7 o 8 Y ya Pues ya Ya se defiende Ya no era como en nivel 1 Que se lo fundaban fácil Ahora no Ahora se defiende Así que luchen Por sus sueños Chiquitas Para nivel 90 Lleguen a Akira Y ya Empiezan a trolear Las partidas Uy El Kevin se viene Se viene Se viene Vale Acá no No Lo pone más arriba Vale ¿Por qué no fue? Hubiera ido Si lo mataba Ese Mordor Me arrugó Oye Las animaciones Gente Cuando yo juego No veo esas animaciones ¿Han visto cómo salió El ice cream? Salió con cubitos de hielo Creo que cuando juego Más me centro en jugar Que estar viendo Las animaciones Vale Acá nadie está haciendo Misiones Del evento Porque veo solamente Un dimensional Vale Atractor Gente Qué bonito Es andale Un atractor Gente Cuando sacas El atractor Tienes 50% De la partida En la bolsa El otro 50% Depende Si sabes jugar Porque si eres manco Pierdes No me gusta La errática Ahí Ya que hay un ice cream Y un atractor Pero Si ahorita Este Kevin Saca un Fobie Que tira fuego No me molestaría Tranquilamente Puede ser un zorro Nada más Un arcano Vale El atractor El atractor Ya puede jalar Y ya puede congelar También Pero Prefiere matar Al gato Eso parece Un buen baiteo Parece un buen baiteo Los pero ¿Será baiteo? Mira Ha matado Un gato Y ahora Sergio Va a perder A su oveja Ya Acá es donde Kevin Tiene que sacar Un fobie De fuego Aquí es Porque La que se va a venir A congelar No va a ser Normal Y lo va a congelar Gente Lo va a matar O sea Araña ya murió Va a ser un cambio De 4 por 5 A la larga Le sale Le conviene a Sergio Prefiere no sacar Vale Muerta la araña Pero también Se va a morir Ahí El Uy Definitivamente Metale Rati Se lo llevo al vacío ¿Cómo se llama Ese man? Dime que lo matas Por favor No Lo dejo Con nada De vida 9 llaves Le queda A Sergio ¿Qué hizo? Ah Ah no quiere Que mata La tractor Pero igual Lo va a matar Uy Que rico Daño En área Se va a hacer Ahí Kevin Bueno Ya no Bien jugado Sergio Bien jugado Ni yo lo vi Venir Vale Hubiera atacado Con este fetch Pero no quiso Ya Que van a sacar Un slammer head Bien Pocas veces se vea El slammer head Acá se muere El erratic Definitivamente Ya Basta Basta Freezer No ¿Por qué Lo llevas Que soy Adelante Quien Quiere Proteger Pero a su A su Terror Dactil No Pero es un Terror Dactil Vale 7 Los dos Valen 7 Pero este Hace más Daño No sé Ah no sé Lo va a matar Lo va a empujar Este fetch Le va a pegar Ya no hay nada Que hacer Ya Me lo mata Este fetch Acá va a pegar Al Al Eternal Knight Después va a matar Al Harkano Ah Lo quiere empujar A Al A la pared Arriba No Al revés Bueno no importa Vale Igualito Solo se queda El attractor Que bonito Ganar un attractor Gente Que bonito Un chabajodosa Bien jugado Deporte Kevin Que bonito Ganar un attractor Gente Quien sigue Mr. Nasher La resufri Zumba Mr. Nasher No Otro Sujeto Todo el mundo Tiene otro Torbeno ¿Es en serio? Le sacan niveles Zumba Uy este mapa Uy en este mapa Gente De mis jugadas De Beauty God Nunca Me voy a olvidar Pero ya Ya dejé De jugar Beauty Gente Desde que Tengo a Akira No puedo sacar Beauty Y Akira Al mismo tiempo Porque es mucho Mucho Muchas llaves Tengo que jugar Con attract No Tengo que jugar Con 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 como se llama Ese foby Con Geestine Tengo que jugar Con 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 Cleptor Con fobis Así de Que cueste Poquito Porque si no Si Pierdo Una Poison Eevee Ya ese Harkandum Está muertísimo Ese Harkandum Está muertísimo ¿Qué hizo Mr. Nash ¿Por qué Lleva Tan Tan Arriba El ¿Qué What the fuck ¿Qué es esto? ¿Cómo ¿Cómo Le voy a Envenenar A alguien Que esté En la Casa Curativa No Lol Es En serio ¿Cómo No me Tocan Esos Jugadores Amigo Bien Jugado Aparte Mr. Nash Poniendo Los Fobies En las Casillas Respectivas Posiblemente El Cowbell Se trague Una Trampa Posiblemente Digo Que es 99.9% Seguro Vale Fue El Gato Jijijijijijijijijijijijijijiji ¿Cómo Está Más Vivo Ya Seguí Ten Agresivo He Hido Hasta La Casilla De Del Rival Si Le Tiene Que Pegar Por Mal Creado Soplón Creo que Zumba le pegó con ese Creep al Al Gistin porque Dijo, bueno ya que estás De repente no vaya Tener otra oportunidad De envenenar, así que Me aseguro Vale Jugar veneno cuando hay Espa curativo es complicado Y es que se curan muy fácil Pero lo que pega esa oveja También es brutal Uy mira la vida que se quedó Mira la vida con la que se quedó Uy es el nivel 70 Móvil nivel Viste verdad, se está jugando con su hobby chiquito Si este man viene acá con su pollo encuerado Nivel 7, 8, 7, 6, 6 6 y este man 12 11, 11 11 No tiene un jarkano nivel 12 Gente que se lo jod Muerto jarkano por payaso Si lo mata Retrocede a todo el mundo Acá le pega la Poison Eevee Saca Traktor bien Mr. Nash Tienes uno de los mejores fobis del juego Primero está aquí y después está Traktor Después ya los fobis que quieran En el que venga y me diga que vos en primer tier Chula pa ti Mentira Lo mata si lo mata a la oveja gente FGG Uy que agresivo Que agresivo Casi le ha bajado todos los fobis Trampilla Abasa con la Traktor Retrocede Me parece bien Retrocede Me parece muy bien Vale Un arma de doble filo Pero la que dice curación Vale Es que los dos también son este Zombies y no se van a curar Así que me parece muy bien Un cambio de 4 por 3 Ya que esa albóndiga está muertísima Ahí Re contra muertísima Vale El pollo encuerado Creo que va a ser el que se va a estar más muerto La albóndiga creo que va a vivir Lo que tiene que hacer Es primero empezar a pegar con estos dos Y le jala con el Atractor Y pegar con el Choclo Bueno Creo que le alcanza Vale Uy que bien Bueno no tan bien Vale albóndiga se quedó vivo entonces A menos que tenga un covicho Y lo ponga en el spa curativo Uy que bien jugado Uy pero no se envenenó Por eso que no se murió Bien bien Vale se hace daño pero se va a curar Vale lo va a venir a rusiar gente Lo va a venir a rusiar Lo matas no Dime que lo matas Uy lo mató con las justas Ahora sigue tu albóndiga Bien El covicho Ya esa albóndiga no va a aguantar ahí Ojo que esa albóndiga no va a aguantar ahí Pero va a tener que pegar Porque ya tomó el camino del rush Uy ya no tiene llaves Pero puede jalar creo Puede jalar o no puede jalar Si puede jalar Puede jalar estos dos Pero si los mata Creo que no 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 los mata Al ojito nomás creo que lo mata Si va a matar al ojito Bien jugado No pero ese jibo no va a aguantar Tiene que llevar toda la artillería hacia abajo Todo hacia abajo gente No creo que deje vivo el jibo Dime que aguantas Aguanta Bien aguantó Si porque si no aguantaba ese golpe El chico iba a venir No el jibo iba a venir acá A pegarle a estos dos Lul Le quiere rushear Vale Acá va a poder jalar el atractor Hoy no mató a la mosca gente Bueno si lo mata aquí Uy ahorita se quedó solito el hi-fi Claro el hi-fi No Si el hi-fi Pero acá lo hubiera llevado ya Pues no quería poner el corazón Ya está muerto ya Mil de daño al corazón Gente se le está fundando Ya pero de acá ya no pasa ya Y encima lo puede jalar Suficiente Bien jugado Mr. Nash Al principio Es jugadas como que medias dudosas ¿No? Pero después ya Así es Bueno chiquitas Eso es todo por hoy Voy a empezar a subir el video Ya saben que si ustedes quieren Que analicen sus partidas Vengan aquí Entren al Discord Yo dejo los enlaces en la descripción Si no dejen su comentario Yo se los envío A ustedes mismos Y aquí en el apartado de De fobis En la categoría de fobis Hay varias cosas sobre fobis Está el torneo del pase VIP Que va a terminar el domingo Vienen aquí en analiza mi partida Y solo ponen su nombre Y el excrecio de la partida Que quieren que analice Esta partida Bien me faltan pocas Me faltan dos Y dos de José Pro Que las vamos a ver en directo O de repente en otro video de análisis Eso sería todo por hoy Cuídense chiquitas Nos vemos Chau Chau